Bueno, tenemos recomendaciones nuevas de la Asociación Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la ESAN. Lo curioso de estas nuevas recomendaciones es que la última actualización fue en el 2020 y nos hemos encontrado con unas nuevas recomendaciones, una nueva vivía ahora en el 2022. Y esto se debe a que han tenido en cuenta la sostenibilidad, es decir, el impacto medioambiental que genera con lo que los alimentamos, lo que consumimos. De manera general han hecho también algunos cambios en algunos grupos de alimentos, como por ejemplo en las frutas y verduras. Han conseguido distribuir las raciones de una manera más adecuada a lo que sería el patrón dietético de los españoles, ya que antes tenían demasiadas raciones en el 2020. Ahora mismo han también puntualizado que no se deben consumir los fumos de fruta, mientras que antes sí. De manera general, en cuanto a otras recomendaciones, pues por ejemplo en la carne, nos dicen que el máximo tres raciones semanales. Esto realmente aplicable a la población española quizás es un poco difícil, ya que bueno, consumimos más carne y tampoco tendríamos por qué consumir menos, siempre y cuando sea carne blanca o carnes magras y no carnes rojas. Esto sí que lo puntualiza la guía. Por otro lado, otras recomendaciones que nos han llamado la atención es por ejemplo el huevo, limitan a cuatro huevos semanales, en cambio los últimos estudios dicen que se puede consumir un huevo diario sin ningún tipo de problema. Y en cuanto a otras recomendaciones de grupos de alimentos, llama la atención el tema de los lácteos, que solamente recomiendan tres raciones al día, pero bueno, también está un poco en sintonía con que sean unas pautas que cuiden el impacto medioambiental, ya que estos productos generan mucha, no son los más sostenibles. Otra de las cosas muy importantes y muy buenas que tiene esta guía que ha proporcionado la ESAN este año, separa el ejercicio físico, la actividad física en función de la edad de los individuos, es decir, hay recomendaciones de actividad física para la población adulta en general, para la población anciana, para adolescentes, para niños, y esto está muy bien, ya que no todo el mundo puede llevar a cabo la misma actividad física. Bueno, la ESAN lo que nos aportan son recomendaciones, por lo tanto es una guía, es una guía genérica que no podemos en ningún caso individualizar a cada paciente. Para ello, si una paciente quiere tener su plan nutricional lo más adecuado e individualizado, está la labor del nutricionista para que pueda adecuar estas recomendaciones a su día a día y a sus hábitos.